Voy a confesar algo. A Basile no le gusta cómo juega el Atlético de Madrid. ¡No! 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 El tema es que él lo quiere tanto. Pasé lo de vuelta. ¿A Basile le gustaba cómo jugaba Mostaza Merlox? ¿Cómo dirigían sus equipos? ¿Es para la televisión? Sí, sí. ¿Y a vos te gustaba? ¿A nosotros? No. ¿Y a vos tampoco te gustan? ¿Mostaza cómo juega Mostaza? O sea que tiene doble discurso. Algunas veces. Porque tuvo equipo ofensivo. Cuando dirigió Estudiantes, ¡bumba, bumba! Muy bien. Muy bien, Estudiantes. Vos también te gustó sucede una carrera de doble discurso. Y yo también estoy invalidado por el cariño. Yo lo quiero a Mostaza Merlox y aunque juegue mal lo quiero mucho. Sí, estás invalidado, pero desde Clarín a Menotti durante 10 años no te invalidó el cariño. ¿Qué es? Lo de madera. Todo, todo. Fenómeno, es el mejor de todos. ¿Y pero qué era? No te invalidaba el cariño. No, pero no era el cariño. Hay veces que por cariño vos no decís toda la verdad. ¡Pará, pará! ¡Pará, pará, pará! Coco, ¿a vos te gusta cómo juega el Atlético o no te gusta cómo juega el Atlético? Sí, la verdad, Coco, ¿eh? Hola. Coco, querido. Sí. Sí. Acá te saludamos, estamos discutiendo con Horacio. Horacio. No, justo me senté a la mesa a comer acá con mi familia. Sí. Y veo que puso un título el señor Horacio Pagani, o sea, mi amigo Pagani. Sí, sí, sí. Que está diciendo cosas que se hablan en las mesas. O sea que es un botón. Perdió los códigos. Te pido, te pido, por favor, Coco, te voy a explicar. Te voy a explicar, Coco. No, no expliques nada. No, no expliques nada. Horacio Chegarú. Horacio Chegarú. Horacio Chegarú. Quiero explicar. No, nosotros, pará, pará, Coco. Que no ha funcionado. A vos te hicieron una nota en la raya donde hablaste maravilla del Cholo, que es tu hijo pródigo, que el Cholo habló loa de vos, que vos hablaste maravilla. Que es el mejor equipo del mundo defensivo. Yo te voy a explicar lo que hablé, con el Cholo hablo inclusive no solo al aire. Claro, claro. Eso para salir y darle el amanijo que le tengo que dar a un tipo que yo adoro. Claro. Efectivamente. Es lo que dije yo, Coco. Con sus calles en la boca, está hablando Coco. Es lo que dije yo, Coco. Pero quiero hablar de fútbol también, no solo de adorar a una persona. Yo del Cholo opino que es un técnico bárbaro y que él, de acuerdo a sus jugadores, que le trae la dirigencia del Atlético de Madrid, que no le trae a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Xavi, a Iniesta, tiene que jugar de una manera para superar equipos que son superiores. Es tan inteligente que sabe que los otros son mejores que él. Entonces, él, por ser tan inteligente, le juega de una manera que le puede ganar. Y de la otra forma, si le juega de frente mar, se come cuatro todos los partidos. Muy bien. Entonces, no es que a mí me guste esto a favor de Horacio. Yo jugué de otra manera siempre, pero a lo mejor me equivoqué mil veces. Y ahora, y el último ejemplo, lo tengo y lo he dicho públicamente, fíjense, en abril del 2012, yo me fui de Racing Club de Avellaneda y agarré al equipo después que él. Él se va de Racing y yo creía que con ese equipo que él tenía, jugando de la manera que juego yo, digamos que siempre juego cuatro, tres, uno, dos, a veces hago una variante, bueno, pero a mí me gusta el enganche, me gusta jugar en campo contrario y todas esas cosas. Y no le gané a nadie, me tuve que ir. Y entonces, en ese mismo momento que me fui, dije, el Cholo, está el panadero Díaz y Divos, y Nacho González están de testigo. Dije, el que tenía razón era el Cholo, porque yo lo voy a jugar de una forma Racing, que yo creía que jugando de otra manera vamos a salir campeón. y él salió segundo y yo me tuve que ir, porque jugaba al ataque. Entonces, él fue más inteligente que yo con ese plantel que tenía. Coco, quiero hacerte una consulta que se... Maravilloso, Coco. Te digo una cosa, Coco, estás cada día más sabio y el fútbol tendría que aprovecharte.